bienvenidos a un emocionante viaje a través de la historia antigua en el corazón de egipto en este vídeo nos adentraremos en la tumba de merentá un faraón que dejó su huella en la eternidad descubramos juntos los misterios y tesoros que alberga esta tumba es el hijo de rancher segundo el hijo de rancher segundo gobernó justo después de su pueblo y seguramente sea también tan grande esta tumba por eso no porque su la tumba de merentá el decimocuarto hijo de ramsés segundo es la kv 8 en el valle de los reyes cerca de luxor adentrémonos en este complejo subterráneo para descubrir los secretos de su vida y legado merentá gobernó durante el siglo 13 antes de cristo en uno de los períodos más interesantes de la historia egipcia conocido por ser el faraón que enfrentó la invasión de los pueblos del mar su tumba revela detalles de su reinado y personalidad esta tumba consta de una serie de corredores cámaras y pasadizos sus paredes están decoradas con relieves y jeroglíficos que narran escenas de su vida y rituales funerarios con relieves y jeroglíficos que se encuentran en el valle de los pueblos del mar su La tumba, también contenía objetos y tesoros destinados a acompañar al faraón en su viaje al más allá. Estos objetos incluyen vasijas, amuletos y objetos personales que reflejan la creencia en la vida después de la muerte. Los rituales y creencias relacionados con la muerte eran de vital importancia en la cultura egipcia. Las pinturas y jeroglíficos en la tumba de Merentá revelan la profunda conexión entre la vida terrenal y el más allá. Aquí vemos representaciones de Merentá realizando ofrendas a los dioses, así como escenas de su victoria sobre los pueblos del mar. Estas inscripciones no solo celebran sus logros, sino que también ofrecen información sobre su religión y creencias. A medida que exploramos la tumba de Merentá, nos sumergimos en la rica historia y la profunda espiritualidad del antiguo Egipto. Cada detalle tallado en las paredes nos lleva a un mundo lejano y nos permite entender mejor la vida y los ideales de este distinguido faraón. Merentá realizando ofrendas a las paredes nos lleva a un mundo lejano y nos lleva a un mundo lejano y nos lleva a un mundo lejano. Merentá, también conocido como Merneptá, fue un destacado faraón del antiguo Egipto que gobernó durante la XIX dinastía, aproximadamente entre 1213 y 1203 a.C. Hijo de Ramsés II y su reina principal, Isisnofret, Merentá es conocido por su victoria sobre los pueblos del mar, una confederación de enemigos que intentaron invadir Egipto. Su vida y reinado han dejado una marca indeleble en la historia egipcia y en la arqueología moderna. Merentá asumió el trono después de la muerte de su padre. Durante su reinado, tuvo que hacer frente a los desafíos de los pueblos del mar, cuya incursión fue repelida con éxito. Un famoso poema conocido como Canto de la victoria, en el gran templo de Karnak conmemora esta victoria y destaja la determinación y liderazgo de Merentá. La tumba de Merentá, KVVIII en el Valle de los Reyes, proporciona valiosas inscripciones y relieves que cuentan detalles de su vida, logros y creencias religiosas. También revela la importancia de la religión y la conexión entre el faraón y los dioses en la sociedad egipcia. A lo largo de su reinado, Merentá también emprendió proyectos de construcción, incluyendo mejoras en templos y monumentos. Sus inscripciones se encuentran en varios sitios, incluido el Templo de Luxor y el Templo de Karnak. Merentá falleció tras un reinado que abarcó alrededor de 10 años. Aunque su legado puede ser eclipsado por la grandiosidad de su padre, su victoria sobre los pueblos del mar y su contribución a la rica historia egipcia lo convierten en un faraón de gran importancia. Su tumba y sus inscripciones continúan siendo una fuente de conocimiento sobre la vida, la política y las creencias del Antiguo Egipto en el apogeo del Imperio Nuevo. Esta tumba subterránea fue erigida como el lugar de descanso eterno para Merentá, el decimocuarto hijo de Ramsés II. El proceso de construcción involucró a expertos artesanos y trabajadores especializados que excavaron en la roca caliza para crear pasajes intrincados y cámaras funerarias. Los corredores y salas fueron decorados con elaborados relieves y jeroglíficos que narran las hazañas de Merentá, sus rituales religiosos y sus creencias en la vida después de la muerte. La tumba de Merentá refleja el estilo arquitectónico típico de las tumbas del Valle de los Reyes, con un corredor de entrada que conduce a varias cámaras, incluida la cámara funeraria principal. Aunque las tumbas reales a menudo eran saqueadas en la antigüedad, la tumba de Merentá conservó una parte de su riqueza y tesoros originales, lo que proporciona información valiosa sobre su vida y la época en la que vivió. Esperamos que hayan disfrutado este viaje a través del tiempo y la cultura egipcia. La tumba de Merentá sigue siendo un recordatorio perdurable de la grandeza y el legado de la antigua civilización. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con otros entusiastas de la historia. Hasta la próxima aventura en el pasado. ¿Qué tal os ha parecido? Bien. Bien, ¿no? Es una pasada. Una pasada. Me alegro, me alegro. Me alegro. Me alegro. Me alegro. No. Gracias.